shalom alejem este rafael vamos a seguir hablando de las malas cualidades que nos afecta hemos hecho esta semana varios vídeos de las malas cualidades y el mal que trae a la vida pero hoy vamos a hablar un poco de la mala cualidad de la codicia y cómo con la fe podemos salir de esas malas cualidades como la codicia el cero la envidia como uno puede salir de esas malas cualidades a través de la fe pero primero vamos a hablar a mencionar lo que sucede con la codicia que grave es codicial lo que tienen otras personas aquí lleva gracias a todos los que nos están viendo por favor den like al vídeo escribiendo donde nos están viendo compartan el vídeo pero un poco más que las personas se conecten voy a mencionar estaba leyendo una algo y quería compartirlo aquí para empezar el shiul que son las cartas de rabina tan el discípulo de rabina man era así es una carta que le escribía a sus hijos y a sus familiares queridos y esas cartas el discípulo de él la escribió eso hay un párrafo que leí que es bien interesante que nos puede dar mucho ánimo en nuestras vidas o va a decir esto cuál es este párrafo de ánimo para comenzar lo que voy a hablar hoy de la codicia y cómo hace daño y cómo podemos salir de la codicia a través de la fe dice aquí cada paso dice rabina el rabina tan cada paso que da la persona para separarse y librarse del mal es muy preciado para allí eso tiene que saber que cada paso que estás dando en esto de acercarte a hallen y mejorar como persona conocerlo a él es muy preciado para allí no importa aunque tú creas que está dando pequeños pasos eso es muy preciado para hallen porque sabemos que para dar los pasos en lo que sea para mejorar hay mucha por mucha oposición son la están luchando cada paso que tú das es algo bien grande dice en la vida tan no importa quién sea la persona sabemos que cada paso quedamos no importa quién sea la persona cada paso quedamos hacia hallen para acercarnos a él o para hacer mejores es muy preciado para allí y no importa quién sea la persona como dijo el rabino ackman pero cada movimiento en dirección hacia el bien cada movimiento quedamos sea lo que sea sea mejorar como persona mejorar como persona ser mejor esposo ser mejor padre acercarte a hallen mejorar en tu trabajo mejorar tu forma de comportarte mejorar tu forma de cómo alimentarte mejor pero me cualquier cosa que tú trates de mejorar es extremadamente valioso y no importa lo que suceda lo más importante es que la persona se mantenga firme y recuerda que Dios en grande y que nosotros no sabemos nada ayer en grande y nosotros no sabemos nada y a veces nos creemos que un paso que damos o eso que estamos haciendo cualquier área de nuestras vidas que no lo que no lo hacemos rápido como queremos rápido nos sentimos triste o en depresión porque no logramos todo de una vez y eso es un pensamiento que tú no puedes dejar que en tu mente crezca como el pan como la levadura porque te va a consumir tienes que saber que cada paso que estás dando es muy preciado para hallen ok ya diciendo estas palabras vamos a empezar a hablar de la codicia y cómo es tan destructiva la codicia y a qué conlleva pero a través de la fe podemos vencer la codicia dice aquí vamos a estudiar de nuevo del jocle Israel y dice que la codicia es la madre de la impureza porque porque conduce al odio y a la envidia la codicia conduce al hombre al odio porque codicia es lo que tiene otra persona envidia lo que tiene otra persona conduce al hombre a robar a jurar en falso e incluso hasta asesinar Dios libre por la codicia de tener otras cosas que no tiene también la codicia se trata de el décimo mandamiento o sea que como se compara con todos los otros anteriores mandamientos que vemos que es la la gravedad de codicial hasta el punto que es como si hubiera los otros mandamientos antes dice ahora su ojo su ojo no se saciará de riqueza es decir que vas a tu codicia la codicia es tan dañina que puedes tener tanto pero como estás codiciando nunca vas a estar satisfecho porque tienes codicia dentro de ti tienes envidia quieres tener lo que el otro tiene pues puedes tener todas las cosas del mundo pero como tienes esa mala cualidad de la codicia nunca vas a estar satisfecho con lo que tienes también dieron nuestros sabios que la codicia saca al hombre del mundo y porque la codicia saca al hombre del mundo lo aparta de ocuparse de la Torah de cumplir los preceptos y además se revela contra la supervisión divina se revela contra Hashem y porque se revela contra Hashem porque porque demuestra que no confía en que todo lo controla Hashem y ahí nos estamos revelando contra Hashem y rápido porque esa persona tiene eso como dije ayer en el video de ayer que empieza la envidia y ahí está el problema porque no vemos que Hashem aquella otra persona tiene eso porque es lo que necesita no nosotros como dije en la clase de ayer dice ahora y ahora vamos a ver cómo salimos de eso de esa cualidad a través de la fe que no hay nada más importante dicen nuestros sabios que confiar en Hashem como dice Tejilín como dice el Salmo 2.12 bienaventurados aquellos que confían en Hashem si confiamos en Hashem no vamos a tener codicia por las cosas de otra persona no vamos a sentir envidia no vamos a sentir odio por las cosas que tienen otras personas o por el éxito que tienen otras personas lo que nosotros confiamos en Hashem ahora dice esta persona que cree que existe en el mundo un Dios que todo lo supervisa también se dijo también se dijo de esta persona que dice que cree que hay un Dios que todo lo supervisa que se dijo bendito sea el hombre que confía en Hashem y que deposita su confianza en él Jeremia bendice al hombre que confía en Hashem y pone su confianza en Hashem si tenemos confianza en Hashem y depositamos nuestra confianza en él no hay por qué tener codicia ni envidiar lo que otras personas tienen y ahora dice cuando una persona confía en Hashem está seguro que nunca le faltará su sustento si confías en Hashem está seguro que nunca te va a faltar nada porque Hashem te lo va a proveer porque Hashem se descarga del alimento de todos los animales del bosque también se descarga del alimento mucho más de los seres humanos dice ahora de seguro dice ahora deposita sobre el eterno tu carga pues él te sustentará de Jerem salmo 55 23 deposita tu confianza en Hashem en todo lo que tú tengas en tu vida y él te va a sustentar no puedes bajar la fe ni bajar tu confianza en Hashem porque si esto bajar vienen la codicia la envidia y esto son cosas que consumen al hombre por dentro y que lo saca del mundo pero es una tiene que tener una confianza verdadera en Hashem en Hashem no dudando de que Hashem no pueda ser o de que Hashem no está pendiente a mí o que soy muy malvado o que he dañado mucho para que Hashem esté pendiente a mí todo tipo de esas cosas ideas erróneas que nos vienen a la mente no podemos tener estas cosas en la mente tenemos que tener una fe verdadera en el creador del universo en el creador del universo que él nos va a sustentar y que él está pendiente a nosotros en todo en nuestra vida cuando me refiero a todo es todo Hashem está pendiente a todo lo controla Hashem pensar que Hashem no controla unas cosas no es un pensamiento muy bueno es un pensamiento herético todo lo controla Dios a veces muchas veces hemos pasado situaciones que no vemos decimos pero como puede ser que Hashem esté permitiendo esto puede ser que Hashem no esté pendiente a esto que no esté metido en esta situación no es así Hashem si está pendiente de nosotros y él está controlando nuestra vida que Hashem nos ayuda a tener fe que Hashem nos ayuda a salir de las malas cualidades que Hashem nos ayuda a poner su confianza con nuestra confianza completa en él para empezar a ver salvación pero te necesitas tener una fe una fe completa en Hashem a la vez que pones tu confianza en otras personas en otras cosas ahí está el error es fe completa en Hashem el método que él usa para enviar la salvación él es Dios él es el que sabe no somos nosotros nosotros no sabemos nada nosotros tenemos que hacer nuestra parte tener fe confianza hacer nuestra parte en este mundo terrenal lo que nos toca hacer en cada área trabajar en el área que sea y Hashem se va a encargar de nosotros Asako Baruch buenas noches por favor compartan el video se los voy a agradecer grupo whatsapp facebook lo que puedan compartir lo deben compartir le den me gusta gracias a todos por vernos a Asako Baruch buenas noches gracias